Amigo turista, si usted viene a Lara, no deje de ir a comer a Pavia Amigo turista, si usted viene a Lara, no deje de ir a comer a Pavia Porque aquí se come sabroso, como si estuviera en su casa, pida un pochito de chivo, cocina una pulpita asada Pate grichos, carotas fritas, con crema asadura y tajada, traigan un hervido de gallina Para sacarme la resaca y acotar, tan buena compadre, comerte un ovejo a la brasa Amigo turista, si usted viene a Lara, amigo turista, si usted viene a Lara Amigo turista, deje el desespero, que el coche usted coma, vaya pintorero Amigo turista, deje el desespero, que el coche usted coma, coma, vaya pintorero Y allá encontrará los violines, tequido de cito sarmiento, carorato, cuyo guarico Curarigua de mis recuerdos, tierra fértil del Camunangue, San Antonio cuanto venero Tu acá bella perla del norte, con su parque de barro negro Vaya la cascada del vino, jabón, humo caro y San Pedro Pégate temprano a Villanueva, y se toma un café cerrero Pero si usted quiere otra cosa, por allá estará de lo hetero Y a Caimán y las Zaragozas, expresiones que tanto quiera Amigo turista, es Lara mi pueblo Amigo turista, es Lara mi pueblo Amigo turista, venga a Cepaquivo, linda la tinaja y su colorido Amigo turista, venga a Cepaquivo, linda la tinaja y su colorido Pero si ya siente calor, venga un momentico a Cujiro Las lomas las pido el carrao, bellezas que no ha conocido Échese a un taraguito de Cocuy, el mejor abrigo pa'l frío Y como ya viene bajando, llegue a Cuara con sus amigos La matraca y sus habitantes, el compadre Douglas testigo Y al final lo invito a Río Claro, Guayamur, el parque y su río Amigo turista, llego a su destino Amigo turista, llego a su destino Venga a separar a Naguara